Oración de la mañana del día de hoy, jueves 27 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, en estos momentos te pido que vengas a mi vida. En estos momentos te pido que ilumines mi corazón. Quiero consagrarme plenamente a ti en este jueves en que me llamas a la vida bonita, en que me llamas a una eternidad junto a ti, en que me llamas para que construyamos juntos cosas maravillosas. Pero ayúdame, Señor, y dame al Espíritu Santo para que de esa manera permanezcas cerca de tu amor. Tú sabes, Señor Jesús, que con mucha facilidad me distraigo y me alejo de ti. Por eso te pido que me perdones y que me concedas la luz del Espíritu Santo, para que de esa manera pueda permanecer cerca de ti. Y no me alejes, Señor, de ti, sino, al contrario, esté al pendiente de lo que quieres para mi persona y esté dispuesto a entregarme plenamente en la oración y en mi vida toda. Oh Señor Jesús, estoy convencido de que tú eres la mejor persona con quien yo puedo estar. Por eso te pido que me ayudes para que permanezca en tu amor, porque es muy triste y con frecuencia me alejo de ti. Y eso me llena de tristeza y de mucha desesperación. Y quiero, Señor, que en este día tú seas mi única verdad. Solamente quiero escucharte a ti. Solamente, Señor, quiero confiar en tu amor y en tu gran misericordia. Por eso concédeme muchísima fe para que el día de hoy no me ponga a dudar, no me ponga a pensar en otras soluciones y no tenga dudas de fe, sino que al contrario, que a pesar de todos mis problemas, yo sepa descubrir que junto a ti la vida es fantástica y totalmente maravillosa. Oh Señor Jesús, apiédate de mí, te lo pido y concédeme la gracia de no dudar, sino de tener fe en ti. Y que en este día me vas a conducir, Señor, hacia lugares maravillosos que me darán muchísima paz y tranquilidad. Y dame también mucha sabiduría para que pueda organizar mi tiempo de una manera bonita y pueda reunirme con mi familia, con mis seres queridos y pueda gastar tiempo en lo importante. Te pido perdón porque muchísimas veces no hago lo que tengo que hacer, Señor Jesús, sino que pierdo mi tiempo en cosas que no valen la pena. Pierdo mi tiempo en distracciones. Por eso te pido que el día de hoy, oh Señor Jesús, me ayudes por favor y me concedas gastar mi tiempo en lo que realmente es importante. Ya no quiero pasar mi día pensando en mis tristezas, en mis angustias, en mis desesperaciones, en la negatividad. Quiero gastar mi día y mi tiempo en cosas que valgan la pena, en cosas hermosas, Señor Jesús. En este día, Señor Jesús, deseo que tú seas mi guía, que tú seas mi verdad, de tal manera que encuentres sentido en mi fe, de tal manera que me mantenga firme y con mucha esperanza. Te pido sobre todo, Señor Jesús, que me ayudes en estos momentos a vislumbrar tu misericordia y a descubrir que mi vida vale la pena. Te pido, Señor, que me concedas muchísima fortaleza para aceptar a mi familia con sus problemas y con sus debilidades. Concédeme, te lo pido, hermoso Jesús, no quejarme tanto de lo que pasa, sino más bien aprender a ver posibilidades en medio de esas situaciones difíciles y de esa manera, Señor, llenarme de esperanza y de optimismo. Algunas veces, dulce Jesús, me han dicho que soy una persona muy negativa, que me la paso quejándome y amargándome de todo. Por eso te suplico, Señor Jesús, que me ayudes, por favor, a ser una persona optimista. No quiero gastar mi vida en quejas, no quiero gastar mi vida pensando en todo lo que no tengo, en todo lo que me hace falta, sino quiero gastar mi vida en esperanza, en júbilo, en regocijo. Oh, Señor Jesús, ayúdame a ser más positivo y a encontrar todas las cosas buenas que hay en mi vida. Y te pido que me ayudes para que en este día, todas las decisiones que yo tome, todo lo que haga sea con una recta conciencia de hacer el bien a los demás y de colaborar con los otros para que sean muy felices. Oh, Señor, destierra de mi corazón el orgullo, destierra de mi corazón la avaricia, la envidia. Quiero vivir en libertad. Ya no quiero estar pensando en todo lo que no tengo o de manera negativa, sino quiero desear el bien a los demás e incluso contribuir para que les vaya muy bonito a todos. En tu santo nombre sé que lo he de lograr. Y te pido, Señor, que seas mi fortaleza para que de esa manera no me rinda y no me ponga triste, sino que llene mi corazón de esperanza y de mucho consuelo. Te pido que seas mi valentía para que si tengo que enfrentar algo muy difícil, lo haga confiando en que Tú estás a mi lado. Te pido, Señor, que seas mi sonrisa para que este día me la pase muy contento a pesar de todos los problemas que pueda yo tener. Te pido, por favor, que seas mi salud para que nada impida que yo esté bien. Ayúdame y sé mi médico, Señor, para que en este día los dolores no lleguen a mi corazón. Te pido también que seas mi guía, por favor. Y si miras que me voy a desviar, si miras que me voy a perder, por favor llama mi atención y vuélveme a encomendar por el camino del bien, por el camino de la esperanza, por el camino del amor. Te pido también, Señor, que seas mi compañero de camino para ya no sentirme en soledad, para no sentirme que soy la única persona que le importa mi vida. Yo sé que Tú te preocupas por mí y estás interesado en todo lo que me pasa. Por eso, Señor, sé mi compañero de camino, por favor. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy tu amigo, tu servidor el Padre Sergio. Por favor, comprometete a sonreír y a ser muy feliz. Y desde luego, si tienes tiempo, ve a tu iglesia más cercana y gasta un momento junto a Jesús sacramentado, porque Él te está esperando. Él quiere que le platiques tu vida y quiere ayudarte. Así es que ve con Jesús sacramentado y, por favor, salúdalo de mi parte. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.